¿Qué preferís? Y esto quiero que lo contesten todos. ¿Una Libertadores hoy sin Estadio o el Estadio y sin la Libertadores en el nivel que estamos? Pa, qué pregunta enorme, eh. ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches y buenas tardes, Carboneros. Estamos en un nuevo video, así que le doy la bienvenida a todos. Estoy con Pepe porque no quiero usar la palabra oficialismo. Porque entiendo que oficialismo la usamos a nivel de gobierno político y nacional y esas cosas. Estamos hablando del mundo de Peñarol y cuando hablamos de oficialismo, lo primero que se me viene a la mente es una línea divisoria donde divide dos bandos. Que si bien pasa, somos todos de Peñarol y todos queremos salir de esta situación. Pero si usamos la palabra oficialista, oficialismo, tenemos que hablar de Damiani. ¿Damiani es barrera, Pepe? Bueno, creo que no. Creo que Damiani no es barrera porque Barrera intentó construir puentes en Peñarol. No le resultó nada bien, evidentemente. Y Damiani tiene una conducta un poco más dura. Me parece que es presidencialista. No me parece. Damiani es presidencialista porque él lo dijo. Barrera ha tenido una conducta mucho más de tender la mano, de sentémonos todos, de negociemos, de generemos consenso. Todos somos Peñarol. Y no le resultó, claramente. O sea, fue Heidi en el bosque, Barrera. Quería quedar bien con el bien y el mal. O sea, hay que tener personalidad para ser el presidente del mejor cuadro del mundo. Sí, no. Incluso yo creo que Barrera lo que él quiso fue unir a Peñarol y pasar la historia como la persona, el presidente, que unió a Peñarol en un momento de crisis. Y bueno, no lo logró. Claramente no logró. Y bueno, ahora viene Damiani. Se postula a Damiani con todo su peso, su apellido, su historia, que no es poco. Y bueno, la idea es hablar un poquito de Damiani, candidato. Damiani dice que, dice, no, el vice de Damiani va a ser Tealdi, que fue nuestro, el vice del AUF hasta hace muy poquito. Espera, antes de meterme de lleno en los pros y los contra de Damiani, yo te voy a hacer esta pregunta y hay varios que van a comentar sobre esto y quiero que comenten, que me respondan, que para eso está el canal, para interactuar entre todos. ¿Por qué hay gente que está tan caliente con Damiani? Digamos, de pique. ¿Por qué se siente que perdió tiempo o ya tuvo la posibilidad y no dio lo que esperábamos? Yo creo que hay gente caliente con Damiani, básicamente por el tema de los jugadores que traía, los famosos paquetes y el tema de las deudas con Damiani. Y aquello de que traigo un jugador, no le puedo pagar, me presto plata, que en realidad es de fideicomiso, pero es mío y después los intereses. Hay toda una rosca con eso y la gente está enojada con eso, molesta, porque mucha gente no lo comprende, otra gente lo comprende y no lo lleva, y hay otro que sí lo lleva. Pero la gente que está enojada creo que son esas dos o tres patas. Dinero, bueno, magros resultados y poca concreción en lo que es el fútbol, en el proyecto fútbol. Creo que pasa por ahí la historia con Damiani. Decime, por ejemplo, vamos a hablar primero de las cosas a favor que tiene Damiani. Y a ver, nosotros no estamos del lado de... estamos del lado de Peñarol. Estamos acá haciendo esto por amor a Peñarol, respiramos Peñarol, queremos que Peñarol sea campeón de lo que sea. Y a mí sinceramente deber... digamos, quiero estar al día con los jugadores. Porque es una forma de no perder prestigio en el club. Si yo le debo a los jugadores, no me lo puedo exigir. Y también le doy un desmerecimiento del club. Esto lo hemos hablado en charlas internas. No puedo exigirle a los jugadores que se quieran atirar un tiro libre después. Porque le estoy debiendo. Y en sí, lo que no me... me creo vivo, pero no me estoy dando cuenta de que estoy desprestigiando al club. Damiani, para vos, ¿tiene gran parte de responsabilidad de este desprestigio en estos años? Sí, creo que sí. Creo que Damiani... bueno, Damiani fue presidente de Peñarol desde el año 2007, un poquito antes. Él lo marca como 2009. El tema que ahí tuvo el papá, 2005 y él. Ahí está, ahí hay una pequeña brecha. Pero más allá de eso, ha ganado poco para todo lo que tuvo. O sea, yo creo que Damiani se dedicó mucho al ladrillo. Cosa que amo el campeón del siglo. Eso es una gran obra de Damiani, sin lugar a dudas, la amo. Pero en lo que tú hablabas y mencionamos, sí, eso es uno de los grandes responsables de esto. Obviamente, se le debe plata a todo el mundo. Deudas que hay jugadores que se le pagan dentro de 10 años, 4 años, según lo que dijeron los propios dirigentes. Entonces, así, como tú decís, no se le puede pedir al jugador. Che, vení, quedate. Vení y vamos a levantar centro, tirar tiro libre y vamos a manejar la plata quieta después de la práctica. Y no, hermano, si estás negociando con mi plata, ¿qué me voy a quedar? Tengo una linda pregunta que se me acaba de ocurrir y después quiero ir directamente a los pros y los contras. Ahora, ¿qué preferís? Y esto quiero que nos contesten todos. ¿Una Libertadores hoy sin estadio o el estadio y sin la Libertadores en el nivel que estamos? Pa, qué pregunta enorme, ¿eh? Yo prefiero... Sí, es una pregunta enorme. Honestamente, no estoy en condiciones de responder eso, porque el Libertadores es un sueño de todos maravilloso. Pero yo voy al estadio todos los días que juega Peñarol. Sí. Y cada vez que voy, me maravillo. O sea, disfruto desde que nace el día, que me despierto, hasta que me voy del estadio, sea cual sea el resultado. Porque, lo siento, como mi casa. Es una maravilla. Y solamente él lo podía haber hecho. Pregunta, otra pregunta, otra pregunta. Otra pregunta. Y que la gente responda a esa, que no la escribe. ¿Se pudieron hacer las dos cosas? Yo creo que sí. Creo que Damián y le erró en un par de cosas. Cuando él tenía todo arreglado con Aire, dejó que la oposición, o no sé si la oposición, que la gente como que no era de su cuña vaya a definir ese contrato hace unos años atrás. Y se pudrió todo y se vinieron sin Aguirre, sin contrato y sin nada. Porque eso lo había cocinado Damián. Entonces, yo no sé si hubiésemos la ganada del Libertadores, pero seguramente hubiésemos estado bastante más cerca, por lo menos de los objetivos cortos. Ok. Cosas a favor de Damián y cosas positivas que podemos decirle Damián y... Yo encuentro el estadio, número uno, formativas, el complejo de alto rendimiento. Y él dice que cuando él se fue de Peñarol hace tres años atrás, dejó un fideicomiso de tres y pico millones de dólares, por ahí lo tenía anotado, 6.5 millones de dólares. La transferencia de Rossi, una clasificación de Libertadores y un stock de 30 millones en mercadería. Esto lo dijo palabras de Damián y textualmente en una entrevista. O sea que él dejó, como dice él, una papita, porque esas fueron las palabras que él utilizó. Creo que eso está a favor de Damián. Bien, bien, bien. Cosas en contra que hace que pensemos en un cambio. Bueno, a mi manera de ver, los paquetes, basta de paquetes. Todos se acuerdan acá la cantidad de paquetes que vinieron cuando Damián y era presidente en los diferentes periodos que estuvo. Hubo un jugador que vino que no sabía jugar al fútbol. Hubo jugadores que no debutaron. O sea, hubieron cosas muy grosas. Yo no sé, pero es como si Peñarol hiciera de debida a favor esa gente y por eso traen jugadores a Peñarol. ¿Te acordás de Acongo? Me acuerdo, Acongo. ¿Cómo me acordás de Acongo? ¿Sabés qué está haciendo Acongo hoy? Creo que estaba levantando bolsas en un puerto. No, está, está, pegate en el palo. Estaba trabajando en Renfe, una empresa de trenes en Europa que hace el mantenimiento. Posta te digo. Sí, no, no. Yo lo que te dije no te lo dije mal. Te dije en sentido. Ah, ok. Escuché algo de eso. Esto me lo dijo Wilson, Wilson Méndez. Wilson Méndez, sí. Ahora, paquetón y paquetazo. Y el morocho era fantástico, un lomo bárbaro. Pero a eso me refiero. A lo que voy es que a Damián y lo que a mí no me gusta es el tema de los paquetes, el tema del dinero, que él dijo que ahora no va a poner un mango. Lo dijo también. Y bueno, me parece que eso de traer 14 jugadores por temporada es una demencia. Una demencia. Y aparte tapamos a los juveniles. Ahora trajemos a este chico, a este señor, la Huelpán, que no tengo nada contra él, no lo conozco. Pero hay un 9 en la juvenile que estaba jodido de la rodilla. Ahora se recuperó, sigue haciendo goles. Y no lo podemos subir. Y tenemos a este muchacho también, el juvenil este, que 9, que también lo estamos tapando. Bueno, entonces, amigo, ¿qué pasa con los nuestros? Quiero darte el espacio para que te desahogues y me digas una ensalada de cosas sobre el mundo Damián. Estamos de acuerdo que hicimos dos o tres videos hablando. Damián, Rublio, le tocará a Coya también, y así sucesivamente con Varela. Vamos a hacer segmentos sobre cada pros y contra para que la gente entienda bien con quién va cada candidato. Exacto, Evaristo también. Evaristo también. La pregunta es, Damiani, y te lo dejo en punto suspensivo. Vos completámelo. Sí, Damiani se presenta nuevamente. Esta estructura, Damiani Tealdi, que era el vicepresidente, es la persona que él tiene para tender lazos en Peñarol, tender puentes. Aguirre, que ya dijo que sí, se desvinculó de Qatar, quiere participar en el proyecto, quiere dejar largo el club, dicho por Damiani. Después una estructura deportiva interesante, donde va a estar también este señor de las Juveniles. ¿Cómo es el nombre de este hombre? Lo tenía anotado acá, se me fue ahora. Ah, Proyecto Fútbol. Mercedes, perdón. Mercedes. Proyecto Fútbol. Sí, Damiani dice, ahora basta de ladrillos, quiero el proyecto fútbol. Y eso es lo que promete. Proyecto Fútbol. Esa es la estructura deportiva de Damiani. Y bueno, después en finanzas hace Walter Pereira, y un señor Pablo Amaro, que no lo conozco, no sé quién es. A ver, yo te voy a decir mi pensamiento. Mi pensamiento es que necesitamos un cambio, que no tenemos la opción, que todo lo que hay por la vuelta, me parece que es como más de lo mismo, que Damiani es un iPhone 6, como lo dijo Koya, pienso eso, que está fuera de tiempo, que me parece que necesitamos ver otra cosa. Yo como hincha de Peñanol, esto es una opinión personal, diferente a la tuya, yo quiero ver otra cosa. Pero quiero ver otra cosa y tampoco tengo algo que me dé confianza del otro lado. Eso es lo que me pasa a mí personalmente. que yo tengo ganas de apostar a otra cosa, pero lo que tengo de otra cosa también me parece de lo mismo. Entonces, como que termino eligiendo a Damiani, no porque Damiani sea bueno, porque Damiani, porque es la única opción que tengo, de lo peor, elijo lo menos peor. que es lo que nos pasa a todos, creo. Sí, es complicada, es una relación complicada. Claro, lo único que quiero, a ver, con el equipo y con el plantel que estén al día, a ver, River Argentino salió campeón de la Copa Libertadores, le debía a todo el mundo, menos a los jugadores, le debía a todo el mundo, pero vos, para salir campeón, tenés que estar endeudado. Si vos tenés un club, de que, como dice él, que está positivo, por arriba, por arriba, la guita, está mal, estar al día en un club deportivo está mal, vos tenés que deber, porque tenés que, es la muestra, de que te jugaste todo, a salir campeón. Sí, bueno, sí, pero de todas maneras, vos tenés que deber, pero comprar bien. A ver, es totalmente... Porque ahí estamos en otro, ahí estamos en otro terreno. No, si vos gastás mal, ya está, no, cerrá la cortina del kiosco, y no podés comprar chocolate, para vender en verano, se te va a derretir, viejo, o sea, si compras mal, cagaste. Claro, pero amigo, si vos traés tres jugadores, como trajimos ahora, como ya estaban, se te lesiona Urreta, se te lesiona el Segocia, se te lesiona Almota, bien lesionando, trajiste diez más, de los cuales juegan dos, juegan Piqueres, y Britos, en este momento, y no sé si alguno otro está jugando, bueno, Cangel Mayer, pero el resto, olvidate, entonces, tenés que comprar bien, endeudate, pero endeudate con un 2, con un 5, y con un 9, con una columna vertebral, como tenía Boca, en su momento, cuando contrató a los colombianos, aquella selección fantástica de Colombia, que tenía el golero, el número 2, el número 5, el Chacho Serna, como se endeudó Flamengo, y salió campeón, que entregaron, todo, para que venga Gabigol, trajeron a Gabigol, y salieron campeones, ¿entendés? ¿sabes lo que es? lo recuperaron en camiseta, porque todo el mundo sabía lo que era Gabigol, yo estuve justo en Río, esa época que Flamengo hizo la campaña, que nosotros le ganamos, fuimos los únicos que le ganamos, increíblemente, y Gabigol, le devolvió esa guita, con las camisetas que vendió, quiero resumir, quiero resumir este video, para cerrar, que la gente comente y todo eso, no te quiero poner en aprietos, pero te voy a poner en aprietos, le preguntás, ¿Damián y sí o Damián y no? Sí. ¿Damián y sí? Sí, Damián y sí, y te digo por qué, brevemente, porque tiene espalda, porque ya pasó por todo esto, porque tiene 62 años, porque tiene tiempo para dedicarle, y porque lo quiere hacer, y porque Aguirre lo quiere hacer, y la fiera, es la fiera, y yo lo apoyo. Ok. Entonces, Damián y sí, yo te voy a completar, yo te voy a completar, y te voy a dar mi opinión, para mí, Damián y no, rotundamente no, me preocupa no tener otra opción, para mí es, que hay que, hay que cambiar, para mí hay que cambiar, para mí hay que cambiar, estoy podrido de que me tomen el pelo con paquetes, no me importa si debe o está el día, quiero que el cuadro gane, quiero que el cuadro traiga prestigio, los jugadores de prestigio, y bueno, así estamos, así está el club, como estamos nosotros dos, está el club, dividido. Ok, me despido de este video, por favor, comenten ustedes, díganme, siempre con respeto, siempre con cariño al club, nosotros estamos, simplemente porque amamos al club, y los vamos a respetar, siempre que, nos transmitan respeto también, así que, bienvenidos a todos, vamos a seguir haciendo esto, saludo grande, y nos vemos en el próximo video. Abrazo de gol, carboneros.